Ya no se como a de rato El Top es un proyecto de música electrónica que Se inició como por allá como en el 95 Pro Top es un encuentro de chicos que les gusta experimentar con hardware, software, efecto Y como que ya en serio empezó como en el 99, 2000 La música es un universo tan amplio que no creo que exista una canción que yo diga Esta es la canción A mí me gusta la música y nosotros no tenemos barreras Siempre el sueño de cuando uno está haciendo música es como crear una banda o un grupo Para ponerse ahí a ensayar con alguien Pero yo como que nunca me vi como muy afín de ese asunto De tocar con otra persona, que es baterista, que buscar Entonces dije no pues un baterista No pues intentemos hacer como las propias baterías Y ahí fue como que nos fuimos metiendo en ese asunto de la música electrónica Y ahí nos quedamos Abrimos una ventana y quedaron un poco de ventanas abiertas No es que se haya cerrado una y otra Cierto, sino que se abrieron Y lo que creamos fue más problemas Y nos complicamos más la vida Básicamente Yo sí creo que hay un poco de cosas que a uno lo influencian Por ejemplo, José y yo trabajamos Por ejemplo, varias de las formas de trabajar que tenemos Es que nos vamos a una finca, un fin de semana Y llevamos una máquina diferente Y José hoy traje esta máquina Lejos yo traje hoy este efecto Y empezamos a cerrar y tal Pero no pues como que llega alguno como con un Ay no, mira, tengo esta idea ¿Por qué no? No, no, no Es como ahí del momento van saliendo cosas Y con eso vamos trabajando Pero efectivamente también hay otras cosas estéticas Que también afectan la mente La película que te viste anoche Es una película en blanco y negro De Harmony y Corini Y esa información está en tu cerebro Y eso lo lleva sin duda A lo que hagas El estado de ánimo La película que te viste anoche El disco que has estado escuchando Etcétera Ahora ya pues como con la tecnología Y todas las Pues con todos los avances Y herramientas Ya podemos como tener un sonido Mucho más depurado Al que teníamos hace 13 años Antes era más difícil Además que O sea Los recursos económicos Antes eran muchísimo menores Entonces Era trabajo con las uñas Pues Era más que todo como Trabajo con cintas Con cosas que pudieran generar sonidos Ahí Inmediatamente Pero en general Pues hay un programa Por ejemplo Que se llama Ableton Que se usa para Para tocar en directo Es como un gran programa Que permite muchas facilidades Por ejemplo La aparición de ese programa Fue un hito histórico En la música Digamos Harto para los músicos latinoamericanos Es un programa Con el que podías Manejar muchas interfaces Manejar muchas fuentes de sonido Fácil de usar en vivo Fácil de usar para grabar Etcétera Hay cosas que lo hacen A uno increíblemente feliz Escuchar a Andrés Landeros A mí me encanta Un ballenatero de los sesentas A mí me gusta mucho El Ambient Y Hay un disco En particular De Tim Hecker Que se llama El Radio Amor De Tim Hecker Me parece Que es el disco Que me hace Sentir vivo Escuchar cosas tan bonitas Como Bores of Canada Que es IDM Escuchar a Michael Jackson A veces me hace feliz A veces no tanto Me gusta más cuando era negro Estamos haciendo la música Que queremos escuchar Entonces a veces Encontramos gente Que parece que también Escucha esta música